¡Mirálo, mirálo, mirálo! ¡Lo tienen grabado! ¡Lo tienen a Jonas! Pero si Jonas está en el baño ¿Qué no se está bañando? ¡Vamos a ir hasta arriba! ¡Lo ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Esperen, esperen Antes de comenzar el video Me gustaría pasarles un tip Y recomendarles una página Que me la he pasado jugando Apostando Y sobre todo ganando dinero Se llama OneXBet Que es una página de cazas de apuestas Y lo bueno es que podés hacer apuestas de deportes Y muchísimas cosas Pero lo mejor para mí Es su sección de juegos Sí, sí, o sea Pueden apostar dinero Mientras juegan Y la verdad Tiene juegos increíbles Yo en la descripción Les voy a dejar un link especial Para que vayan Se creen su cuenta Y se pongan a jugar Pero cuando creen su cuenta Pongan este código Y la página Le va a regalar 4.600 pesos Para que se puedan poner a jugar Y empezar a ganar dinero Bueno chicos Acá estamos El payaso quiso matarnos Estamos muy preocupados Abel está ayudando a limpiar a Kevin Jonas está todo sucio Yo ando todo sucio El payaso nos hizo hacer un reto De quedarnos adentro del cuadrado Como pudieron ver antes Y no sé O sea estamos preocupados Porque anda por acá Sabemos que él anda por acá Que nos quiere atacar Que nos quiere hacer Y intentó matarnos Nos empezó a tirar fuegos artificiales Podríamos haber muerto por eso Dame para lavarte a ti Dame para lavarte a ti Por favor Filméste y no paremos de filmar Porque te veo que hay grabado Ay no 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 Para mí Está demasiado frío No me mojes No quiero que me mojes Está demasiado frío Pero te puedes armar la piel Despacito así No Pará Pará Está demasiado frío Pará Encima se viene el payaso Voy a estar todo mojado Y no voy a poder correr Pero hay que quitarte todo eso Mira como tienes la cara Esperen perdimos el reto ¿Qué va a hacer ahora? No no sé qué va a pasar Esperá Algo nos va a hacer En la carta decía Si pierden el reto Van a sufrir una gran consecuencia Y nosotros lo perdimos Porque salimos corriendo De cuadrados ¿Y qué hacemos entonces? Vamos a quitarte esa Bueno dale Pero pará No 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 Esa agua está muy fría Yo no me voy a mojar ahí Ahora llenas Ahora llenas No 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 Yo no me voy a mojar ahí No 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 Yo me voy a bañar No te vayas No te vayas No te vayas No 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 Está muy fría esa agua No 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 Jonas Pará Jonas otra vez se quiere ir Alejo mira como está botando colores Y así que quitarlo Esperen esperen Creo que Jonas es el culpable Porque cada vez que se va Jonas Aparece para el sol La última vez Él intentó irse Y cuando se fue ahí apareció ¿Qué tal si ahora vos te vas Y apareces de nuevo? No 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 Pero yo no me quiero mojar con esa agua ¿Y qué vas a hacer entonces? Me baño Me baño Ahora vengo Espérenme Arriba a bañarme Al baño Al baño Me baño y vengo Mientras nosotros nos quedamos acá Pero andá y morré Pero enciérrate por favor Enciérrate Cuidado Cuidado Grita Pero un grito Bueno Dale 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 Uno Dos Tres ¡Ahhh! 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 ¡Espalda de espalda de espalda de espalda! ¡Ahhh! ¡Kevin! ¿Qué, qué, qué? Yo estoy limpio ¿Cómo? Yo estoy frío ¡Basta! ¡Ven! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero más! ¡Basta! ¿Se va a quedar así? ¿Vos? Yo no estoy sucio ¡Ja, ja, ja! Bueno, para que me salgo las zapatillas ¡Pero ponte de espalda! ¡Ah! Miren como quedaron mis zapatillas todas horribles ¡Ay, Dios! No, tengo miedo de verdad que aparezca por acá ¿De verdad que no está por acá? No, 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 estoy pendiente Abel, de verdad, cuidado No, yo estoy pendiente, en serio Kevin, está grabando por si a cualquier cosa ¡Ay! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta de agua! ¡Basta de agua, Abel! Alejo Está sonando tu celular ¿Qué? No sé, es un número que no tienes registrado Me acaba de llegar un mensaje ¿Qué es esto? No, pará, pará Es un mensaje ¿Y ese es el payaso? ¿Cómo? Es el payaso Sí, mirá la foto de perfil Mirá la foto de perfil ese ¿Qué? Mirá, mirá, mirá Mirálo, mirálo Lo tienen amado Lo tienen a Jonas Pero si Jonas está en el baño Jonas está bañando Vamos a ver si está arriba Lo agarramos Vamos, vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está? Jonas Estaba en el baño Estaba en el baño Se puede bañar Vení aquí, vení Venga, vení Pero, pará, pará Tranquilo, puede estar el payaso ¿Puede estar el payaso? No, 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 no ¡Jona! No, no, no hay nadie No, no hay nadie ¿Ese de dónde se está bañando? ¡Qué! ¡Qué! Mira, mira ¡El celular de Jonas! ¡Las zapatillas! ¡Las zapatillas! Como no cumplieron el flenso Las consecuencias eran peores ¡No! ¡Se sonó a Jonas! ¡Se sonó a Jonas! ¡Hay quien se lo ve! ¡Miste el celular de Jonas! No, pará, pará ¿Qué hacemos? ¡Hay quien se lo ve! ¡Hay quien se lo ve! ¡No, no, no! Cerramos este video acá Cerramos este video acá Nos vemos a buscar a Jonas en otro lugar Chau 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 chau